Gracias. Bienvenidos de nuevo. Espero que hayáis disfrutado de vuestra comida. Y también ha sido muy interesante lo que hemos podido hablar durante la pausa para el almuerzo. Vamos a comenzar con nuestra tercera sesión dedicada al análisis de los retos a los que se enfrenta el patrimonio subacuático. Son retos relacionados, por supuesto, con el cambio climático, pero también con la contaminación derivada de actividades industriales. Para mí es un honor contar con un elenco de panelistas que son representantes de diferentes entornos. Y comenzamos con el representante de UNESCO, continuamos con el representante de las ONGs y un representante de la academia. Me gustaría ceder la palabra a mi colega Didar Helgensen, que ya está conectado por Teams, que es el secretario ejecutivo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Esta es una de las áreas de trabajo de la UNESCO. es una persona que se ha unido relativamente hace poco a nuestros trabajos. Anteriormente fue director general de la Fundación Nobel en Suecia y también comenzó el trabajo del panel de alto nivel de las Naciones Unidas como parte de representante de Noruega. También fue representante especial de Noruega para los océanos y fue copresidente del Consejo Asesor del Decenio de las Naciones Unidas para las Ciencias Oceanográficas, para el Desarrollo Sostenible. También fue jefe del gabinete del primer ministro y viceministro de Asuntos Exteriores, así como secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Yo creo que voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuáles son las sinergias desde su punto de vista entre la Comisión Oceanográfica Intergubernamental y una sociedad sostenible? Y la siguiente pregunta es ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar desde el entorno de los océanos para proteger el patrimonio subacuático de la polución, de la contaminación y del deterioro debido a la acidificación? Muchísimas gracias. Para mí es un honor y un placer que se me haya dado la oportunidad de hablar sobre las interacciones entre el PCS y otros entornos. Espero que se me escuche bien desde Madrid. Sí, sí, se te escucha muy bien. Hoy me gustaría hablar en respuesta a su pregunta de la década de los océanos en el entorno de las Naciones Unidas y cómo se pueden abordar los retos a los que se enfrentan hoy en día los océanos. La década oceánica de las Naciones Unidas es un marco global que tiene como ambición generar conocimiento, el conocimiento que los científicos necesitamos durante un periodo de una década, un conocimiento necesario para gestionar de forma sostenible los océanos. Los océanos siguen desarrollando un papel fundamental para la humanidad, para nutrirnos. Se trata de un mandato coordinado por la UNESCO y se ha sido diseñado de forma deliberada para incluir todos los aspectos relativos a los océanos y a la gestión por parte de los humanos, así como los valores educativos y recreativos que los océanos ofrecen a la humanidad. El objetivo de esta década es la consecución de diez objetivos. Uno de ellos es crear océanos que sean inspiradores, que sean apreciados por la sociedad en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Este objetivo, junto con los otros objetivos definidos, habrán de ser conseguidos mediante la acción concertada entre las distintas partes y en la que colaborarán de forma activa, participarán la ciencia, los científicos, los decisores políticos, los filántropos, el sector público y privado, pero con la participación especial de la ciencia y los científicos, que son quienes diseñarán los programas de estudio y quienes definirán los retos a los que se enfrentan los océanos, que son también los retos a los que subsidiariamente se enfrenta la humanidad. La aplicación del conocimiento derivado de los océanos a la sociedad y a la educación de la sociedad incluye el patrimonio intangible océano gráfico, oceánico y el PCS. Actualmente hay más de 52 programas en marcha como parte de la década del decenio de las Naciones Unidas. Uno de ellos es el marco para la conservación de los océanos que se está desarrollando en relación con la protección del PCS y reúne a todos los actores implicados en la protección. El 2021 fue el primer año del decenio y el trabajo fue dedicado a aumentar la visibilidad de los océanos. Desde entonces se ha recibido contribuciones de Japón, de Sri Lanka y de otros países. A pesar de que se trata de un programa relativamente pequeño, ha sido fundamental a la hora de crear conocimientos sobre nuestro legado, sobre nuestro patrimonio cultural. Y ahora mismo nos encontramos en la fase en la que estamos debatiendo los retos y las amenazas a las que éste se enfrenta. Los retos a los que se enfrentan tanto los océanos como el patrimonio de los océanos debido a los cambios climáticos, al aumento del nivel de los mares, a la acidificación de los océanos, a una mayor erosión en las zonas costeras y debido también a la pérdida y a la destrucción de los recursos arqueológicos. Otro de los retos significativos y de las amenazas es la contaminación marina. Hemos llegado a un momento en el que la humanidad se encuentra en un momento de altísimo riesgo, donde se nos está privando de la posibilidad de poder prever el futuro. Además del programa del decenio, existen otros programas que también están dedicados a la protección de los océanos y también hay otras zonas o otras áreas científicas que sin duda se van a beneficiar de las contribuciones y de los hallazgos de todos estos problemas. Hay problemas, por ejemplo, que hay programas que se dedican a estudiar la resiliencia de las zonas costeras, otros que tratan sobre los ecosistemas, la biodiversidad, los flujos y los cambios de las olas y los oleajes y algún programa dedicado a la alfabetización y a la educación. El marco está dirigido fundamentalmente por un programa, el programa de alfabetización impulsado por la Comisión Oceanográfica Intergubernamental. Es un programa que está siendo desplegado en las escuelas y en otros centros y que tiene como objetivo traducir los hallazgos científicos a la sociedad civil, transmitirlos. Y también tiene como objetivo conectar y hacer visible la conexión y la interconectividad entre la humanidad y las actividades humanas y los océanos. La generación y la compartición del conocimiento sobre el patrimonio subacuático puede ayudar a promover y a entender mejor la forma en la que los humanos hemos estado interactuando a lo largo de la historia con nuestros océanos y mares y a la vez ayuda a la preservación del patrimonio oceanográfico y subacuático. También nos permite entender la relación que ha habido entre los humanos y los océanos durante miles y miles de años y también nos permite hacer prospecciones para las próximas décadas. Y todo ello puede dar lugar a acciones robustas y potentes que nos permitan proteger los océanos y nuestro patrimonio subacuático así como la interacción con los seres humanos la cual será fundamental para cumplir los objetivos de todo este marco de programas. Los programas de alfabetización y educación sobre los océanos son fundamentales en tanto que favorecen las prácticas sostenibles y su implementación en la sociedad en general. Una mayor concienciación sobre los retos hacia los océanos así como su protección y preservación de los recursos oceanográficos permite establecer un inventario de prácticas la documentación de dichas prácticas así como el señalamiento de la importancia así como el desarrollo sostenible o la mejora de la sostenibilidad. Todo ello teniendo en cuenta el impacto que la contaminación puede tener sobre los océanos también puede contribuir a reducir la vulnerabilidad de las poblaciones que viven en zonas costeras de modo que la educación sobre esta cuestión es uno de los objetivos principales del decenio de las Naciones Unidas en tanto que generará beneficios beneficios desde el punto de vista histórico desde el punto de vista de la protección desde el punto de vista del aprendizaje interdisciplinario también la preservación de las tradiciones de las historias de los artefactos históricos y de las prácticas tradicionales y del pasado si podemos integrar todo esto considero que la humanidad puede beneficiarse enormemente de este esfuerzo colectivo apasionado y de fundamental importancia. Hasta ahora hemos conseguido muchísimo éxito todavía tenemos seis años y medio más para el despliegue y la implementación de todos estos programas hay nuevas iniciativas que están siendo implementadas hay nuevas energías que están siendo tomadas en cuenta y que están siendo llevadas a la práctica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Helgesen señor Helgesen por esta presentación tan interesante y también por habernos arrojado luz sobre las prácticas educativas y el objetivo educativo de estos programas. por favor se puede quedar con nosotros hasta el final de este panel porque estoy segura de que habrá preguntas que le serán dirigidas a usted. Ahora a continuación me gustaría ceder la palabra a Stuart Leather él nos hablará sobre los especios potencialmente contaminantes y que sin duda constituyen uno de los retos fundamentales para el PCS. Muchísimas gracias por la invitación a participar en esta reunión también muchísimas gracias a la UNESCO por la organización sí aquí aparece en pantalla mi presentación bueno pensé que al principio tendría solamente 5 minutos para mi presentación pero después finalmente he visto que serían 10 entonces vamos a comenzar a hablar de los especios potencialmente contaminantes podría haber puesto una serie de fotografías mucho más inspiradoras muy bonitas de los fondos marinos o también de ciertas especies en degradadas o degradación sin embargo lo que voy a mostrar van a ser imágenes que nos van a ayudar a entender cómo podemos entender la contaminación y los efectos potencialmente contaminantes de los especios todo esto dentro del contexto del proyecto Tangaroa la razón por la que nosotros hemos trabajado sobre estos especios como parte del programa del proyecto tiene que ver con la financiación que hemos recibido para el mismo ¿por qué? porque además actualmente no existen digamos unas estructuras establecidas claramente para abordar esta cuestión por lo tanto voy a hablar de nuestro estudio de un estudio de caso moderno y en aquellos casos en los que no muestre las fotografías les pido por favor que usen su imaginación para acompañar mis palabras cerca de trabajamos cerca de la zona de la costa de Mauricio y vimos que era una zona que en la que había visto había habido especios que aparecieron como parte de la navegación y era una navegación o una zona de navegación una ruta que no era tan fácil que se desviaron del rumbo por lo tanto y terminaron chocando contra una recibe de coral entonces se trata de un se trata de un de un accidente marítimo en la era actual pero que está siendo investigado judicialmente y lo que pasó es que esto acabó con la industria del turismo con la pesca en dicha zona entonces se podría decir que este accidente realmente ha causado una gran contaminación y que realmente ha sido un gran accidente contra la biodiversidad de manera que yo me atrevería a clasificarlo de catástrofe entonces realmente es una es una amenaza una amenaza bueno pues el petróleo y las filtraciones de petróleo son una podrían ser una amenaza en este precio por varias razones la primera es que las cosas están quedando desfasadas y otra es que los derrames de las fugas de petróleo están relacionadas con la tecnología actual de manera que una de las razones por las que debemos tener en cuenta los PPC es que el patrimonio está empezando a deteriorarse a un ritmo constante pero es posible que lleguemos a un momento en el que estas especies empiecen a tener filtraciones de sus cargas entonces aquí vemos un poco de petróleo de fuga de petróleo que procede de la costa del este de Kent en el Reino Unido es un petróleo que se limpió dentro de un plan para la eliminación de fugas de petróleo y cuando sucedió hace dos años todos los barcos de la zona fueron interrogados y puesto que se intentaba ver quién había de dónde venía el petróleo el origen y al final era un poco un misterio pero finalmente conseguimos ver cuál era el origen el barco origen y se trataba de un petio era un petio de 1947 y solamente fue el año pasado cuando este petio empezó a tener una fuga de petróleo realmente nosotros no sabíamos que esto podría ser así lo limpiamos y no hace falta decir que toda esta fuga de petróleo causó que los contribuyentes de Gran Bretaña tuvieron que pagar en total 7 millones de libras a lo mejor no es mucho pero sin duda es un coste y claro cuando uno se encarga del presupuesto costero 7 millones de libras realmente es mucho dinero entonces una fuga de petróleo que ha causado 7 millones de libras sobre el presupuesto del contribuyente y por lo tanto se puede calificar como un amenaza y un peligro real y existente en Plymouth existe un precio que ya realmente es icónico que ha sido investigado por muchos buzos proviene de la segunda guerra mundial David Carrion y yo cuando éramos jóvenes hicimos una inmersión que fue épica y tres años más tarde empezó a perder petróleo a tener una fuga también tenemos fugas de petróleo en el pacífico provenientes de pecios entonces hay pecios que están teniendo fugas de petróleo en todo el mundo entonces vamos a hablar del pecio en sí es el que aparece en la pantalla bueno el orador dice que disculpas no es exactamente el que él se refería este se refiere a Derbent es un barco que se hundió y actualmente este pecio está gestionado por el ministerio de defensa y se está examinando para ver si puede ser potencialmente contaminante y se está investigando para ver si en el momento del hundimiento transportaba petróleo entonces tres mil litros de petróleo de toneladas de petróleo que potencialmente podrían darse a la fuga de manera que esa fue la razón por la que llevamos a cabo una evaluación una valoración el objetivo lo que yo intento decir no es tanto la evaluación sino que si se mira el pecio en sí vemos vemos la parte roja mediante un sonar multibim y lo rojo es el pecio el pecio en 2014 y el en azul en 2022 por lo tanto podemos ver un cambio que para mí esto es algo catastrófico se podría clasificar como catástrofe como un desastre vemos un cambio catastrófico desde el punto de vista de la contaminación en la entonces lo que vemos es que estos especios están empezando a tener fugas el problema aparece aquí en pantalla aquí aparecen todos los especios de la segunda guerra mundial vemos que hay muchos en la zona de Canadá y en otras zonas y esta imagen nos da una idea de la distribución y aquí vemos 8500 especios pero no es exacta porque todavía hay más globalmente no todos llevan tanques de petróleo pero por lo menos 400 de ellos sí podrían producir fugas y esto daría lugar a muchísima cantidad de petróleo que contaminaría muchísimas millas costeras entonces estamos hablando de cifras aproximadas pero sin duda podríamos decir que podría suponer un gasto un coste de 3 millones de libras en 5 millones de libras fue el presupuesto que el Reino Unido utilizó en una subasta en un contrato en una licitación con el país de Israel hace poco entonces en cualquier caso mucho dinero tendría que ser invertido o está siendo invertido en la gestión es un trabajo que está siendo realizado por las autoridades costeras pero vemos que se trata de un trabajo reactivo en lugar de proactivo a pesar de que se han llevado a cabo las las prospecciones o se han llevado a cabo las evaluaciones habría que se está trabajando caso por caso y todo ello siempre sujeto a la presión política coyuntural entonces sí es cierto que hay trabajos estupendos por parte del Ministerio de Defensa diferentes dirigentes sobre barcos hundidos procedentes de Japón etcétera es decir se está haciendo trabajo pero se hace caso por caso de manera que quizás deberíamos tener un enfoque más proactivo y lo que queremos para ello es crear un movimiento impulsar campañas de manera que podamos comenzar a abordar los especios potencialmente contaminantes de manera más global queremos crear un registro y que mediante el cual podamos compartir información y dentro de nuestro proyecto hemos decidido la creación de estándares de estándares globales de manera que dichos estándares puedan ser ratificados por el Ministerio de Defensa británico de manera que tenemos claro el camino que debemos seguir para gestionar y para abordar los especios potencialmente contaminantes y son medidas que podrían ser después replicadas por cualquier estado costero que se enfrente al mismo problema también podríamos dar una idea del tipo de presupuesto que se necesita para abordar esta cuestión entonces nos encontramos en un momento importante en un momento en el que se está dando impulso a los especios potencialmente contaminantes y un momento en el que se está recibiendo financiación para ello entonces la creación de dichos estándares su aprobación y su aplicación por parte de otros países el proyecto Tangaroa está siendo llevado a cabo y significa Tangaroa que significa si tú me miras yo te miraré si me cuidas yo te cuidaré mejor dicho es una palabra que procede de la mitología de los maoríes y en la pantalla les muestro las partes implicadas las los propietarios de los especios también de los los talleres los talleres el segundo en concreto se va a llevar a cabo en Helsinki ahí vamos a identificar los especios en los que vamos a trabajar y en el y también vamos a identificar si tienen petróleo y en ese caso cómo lo vamos a eliminar y en el taller número 3 finalmente veremos cómo podemos coordinar y qué es lo que podemos hacer con los datos para aplicarlos a los proyectos que están en curso y el primer taller va a tener lugar en londres en abril del año 2024 entonces también me gustaría decirles que tenemos un libro online del proyecto tangaroa que ustedes pueden descargar solamente haciendo clic en el enlace muchísimas gracias muchísimas gracias por su presentación es una cuestión que por una parte causa intriga y por otra parte causa preocupación cómo podemos abordar la decadencia de los océanos en el marco de la convención de la unesco a continuación me gustaría ceder la palabra a Monix Peters de la agencia del patrimonio de Flandes en Bruselas y que desde 2021 ha sido miembro del consejo asesor científico y técnico de la convención su presentación hablará sobre el desarrollo industrial como reto para la invitación pero voy a continuar en inglés voy a hablar sobre el desarrollo industrial y el reto que esto supone para el PCS voy a utilizar el caso de un caso de estudio en el mar del norte de Bélgica se trata de una zona tipo desértica tal y como sabemos en las en el mar del norte existen muchísimas actividades hay acciones o hay acciones encaminadas a la creación de energías renovables también acciones de drenaje cableado municiones dragados grava infraestructura y esto significa que continuamente están haciendo excavaciones en nuestras costas buscando municiones y a la vez haciendo esto están destruyendo el PCS afortunadamente no tenemos problemas con la explotación del manganeso de manera que los retos están siendo limitados en este en este sentido después de su identificación es decir han sido encuadrados entonces la pregunta es cómo podemos abordar estas actividades industriales desde el punto de vista de una serie de consideraciones que presentaré para finalmente concluir mi presentación con algunas conclusiones para entender cómo es el PCS en Bélgica tenemos que tener en cuenta que se trata de un territorio muy pequeño y que tenemos una historia muy corta desde la ratificación esta mañana se ha hablado de la ley sandwich de una ley de salvage de salvamento es una ley que nosotros hemos reemplazado por otra ley más moderna pero que no se llevó a cabo puesto que no recibió la aprobación del parlamento y nosotros hemos ratificado la convención de la unesco en 2013 como una forma de compromiso por parte del gobierno de bélgica hacia el PCS y ratificamos la convención antes de cambiar realmente nuestra legislación nacional tras la ratificación llevamos a cabo la primera implementación de la ley en 2014 y ahora mismo estamos en la segunda versión de la ley y su implementación en el año 2021 como resultado uno de los efectos positivos de la ratificación ha sido la protección de los sitios antes de esto los sitios no estaban protegidos actualmente hay 44 sitios de naufragio protegidos y en 2021 el nuevo ministro decidió proteger básicamente todos los sitios de naufragio que tuvieran más de 100 años de edad y que hubieran sido previamente identificados se creó por lo tanto un mapa de distribución de pecios que tenía más de 100 años de edad como resultado de lo cual 55 de ellos fueron identificados entonces contamos con una protección de dichos sitios que ha contribuido también a la protección de 44 sitios de naufragio mediante los cuales mediante dicha protección no se puede pescar ni fondear ni dragar en una zona de 150 metros de diámetro pero para mí el desafío principal tiene que ver con la con la con el patrimonio desconocido de manera que si queremos hacer algo tenemos que decidir si se trata de un patrimonio conocido o desconocido y el reto principal tiene que ver con el patrimonio desconocido es decir especios antiguos que están debajo del suelo oceánico o en otros sitios conocidos como emplazamientos hundidos entonces a continuación vemos la protección de algunos especios que vienen de la segunda guerra mundial nuestro ministerio decidió que no debíamos pasar más de cien años vemos los daños y los soldados que murieron como parte del barco que fue torpedeado y diseñamos un mapa de nuestra costa de nuestra zona marítima y pienso que muchas personas realmente no son conscientes de que está sucediendo muchísimas más cosas en el mar que lo que pasa en el mar es decir prácticamente todos los kilómetros cuadrados está pasando algo aquí lo vemos en las zonas azules en las líneas azules muchísimas mucho PCS que está teniendo grandes problemas que tiene grandes retos que se enfrenta a grandes retos y las principales amenazas aparecen en estas dos mapas en las zonas que aparecen en color violeta son zonas que junto con las amarillas están siendo sujetas o están siendo objetos de extracciones de extracción de arena el problema por lo tanto es que es difícil que si tenemos en cuenta los sitios desconocidos realmente no podemos realmente pedirles que los exploren antes de comenzar las actividades de excavación o de extracción de manera que tras la ratificación empezamos a tomar como ejemplo las prácticas y los protocolos de otros países para por ejemplo las extracciones agregadas las extracciones de agregados pero a veces lo que pasa es que es demasiado tarde cuando se encuentra un precio pero la zona ya ha sido dragada el daño ya ha sido causado de manera que el objetivo es que nosotros podamos trabajar de forma proactiva de manera que los desarrolladores y los arqueólogos realmente examinen la zona antes de comenzar las obras de dragado o de excavación y no solamente en aquellas zonas identificadas como históricas sino también en aquellas zonas que todavía son desconocidas como sitios históricos entonces ¿por qué? ¿por qué tenemos que hacer esto? realmente tendríamos que llevar a cabo muchas pruebas previas a las extracciones para poder proteger el PCS y aunque Valeta que es la convención europea ha sido ratificada por Bélgica y está siendo implementada realmente todavía sigue siendo un reto aplicarla a los mares territoriales se podría hacer mediante las evaluaciones de impacto medioambiental estas actividades están siendo reguladas por parte de las leyes federales es decir leyes federales frente a leyes regionales y se centran en la naturaleza la todas las criaturas que viven en el mar se pueden beneficiar de las evaluaciones de impacto medioambiental también aquellos mamíferos que viven en los océanos y en este sentido hay un registro de las especies entonces en ese sentido la mejora de la conciencia la concienciación en círculos de desarrolladores o de constructores también es una forma de avanzar ellos tienden a pensar que solamente evitando los especios ya está todo solucionado pero no es así en absoluto de hecho permítanme mostrarles un proyecto proactivo que se ha llevado a cabo en el puerto de Yance en los Países Bajos es un proyecto en el que antes de hacer el dragado y antes de hacer las extracciones se hizo un análisis una evaluación de las de las de las zonas a excavar se llevaron a cabo mediante la tecnología de GPS y por lo menos de esta manera aunque sea parcialmente se pudo salvar parte del PCS presente en esa zona por lo tanto vemos que hay un ejemplo valioso de sitio desconocido que ha podido ser protegido en cuanto al cableado o los cables eléctricos la instalación de cables eléctricos requieren también y han requerido la evaluación y la detección de posibles sitios desconocidos previa a la instalación se han utilizado máquinas muy especializadas y han tenido que cambiar la trayectoria para evitar deteriorar el PCS de esa zona de manera que si vemos cuál es la relación entre el desarrollo industrial y el PCS desconocido podemos decir que si existe un buen inventario que está que esté disponible al público la ratificación sin duda proporciona las condiciones adecuadas para proteger los sitios de hecho en Bélgica hay 44 sitios que nadie hubiera pensado que podrían ser protegidos hace 10 años de manera que el PCS desconocido es uno de los retos principales tal y como aparece recogido en el artículo 5 cuando se mencionan las palabras que afecten de manera accidental a los sitios protegidos por otra parte la convención de valeta está funcionando bastante bien sin embargo su aplicación sobre el mar es una historia distinta las evaluaciones del impacto medioambiental son la manera de avanzar sin embargo deberían tener en cuenta muy seriamente el PCS de los países de la misma manera se debería dar la misma consideración a las cuestiones naturales para evaluar sobre ellos el impacto medioambiental es decir cada criatura que vive sobre el mar tiene la necesidad y el derecho a ser protegido de las actividades del hombre también crear una conciencia es importante y en este sentido tenemos un proyecto que ha tenido muchísimo éxito que es el proyecto de Janset que ha recibido muchísima atención por parte del público ahora todo el mundo sabe que las autoridades portuarias realmente tienen su corazón su corazoncito que protege en el pcs y esto también ha dado lugar a una comunicación muy eficaz y muy exitosa por lo tanto hemos aprendido que tenemos que ser proactivos siempre siempre proactivo entonces entre todos la tarea de los arqueólogos y de los científicos es mejorar las técnicas de detección y promocionar nuestros resultados de investigación mejor de manera que todo el dinero que se invierta pueda nos permita contar historias buenas historias bonitas y disminuir el peligro gracias al apoyo de todo el mundo el apoyo público y de la sociedad muchísimas gracias Marni existe entonces un equilibrio se puede alcanzar un equilibrio pero necesitamos trabajar en ello a continuación vamos a pasar a nuestro participante online el señor Arturo Rey da Silva que es un arqueólogo marítimo e investigador del patrimonio con amplia experiencia en el ámbito de la cooperación internacional actualmente trabaja en la universidad de Edimburgo y va a hablar sobre los retos marinos y sobre el desarrollo el desarrollo de la protección oceanográfica muchísimas gracias al secretario de la UNESCO hoy en este momento me estoy escuchando a mí mismo siendo interpretado entonces me pregunto en qué idioma queréis que me dirija vosotros por favor en español o en inglés porque si hablo en español al final me escucho a mí ok ok perfecto siento esta interrupción como decía quisiera agradecer a los organizadores a mis colegas y amigos Crista Eduard todo el secretariado y al Ministerio de Cultura María Paloma Marta por la organización y también por la invitación sin más me pidieron que hablara un poco sobre las experiencias que tenemos desde el mundo académico también en referencia a la utilidad del patrimonio cultural subacuático en temas de los desafíos globales y sobre todo específicamente hablar también del rol de las comunidades indígenas en esa protección del patrimonio cultural subacuático uno de los puntos importantes de inflexión que vemos en el cambio de las distintas prácticas hacia el patrimonio cultural subacuático yo diría que empieza sobre todo con la aprobación de la agenda de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible y también como decía el director ejecutivo de la COI de la década de las ciencias oceánicas para el desarrollo sostenible creando así unos marcos en el cual a los científicos a los que crean políticas de cultura y a los que tenemos que también implementar la convención de la UNESCO nos pone también en un camino hacia buscar una mayor relevancia de lo que estamos haciendo en la protección del patrimonio cultural subacuático ya no solamente buscamos su preservación y la mitigación de muchos de los desafíos que se han presentado hoy aquí sobre todo en un escenario de crecimiento económico rampante en la zona marítima bien acuñado por la economía azul por el crecimiento azul que de alguna manera intenta también mantener una sostenibilidad en la utilización de recursos pero que al mismo tiempo está creciendo muchísimo más rápido que los recursos que tienen los estados para poder proteger y conocer el mismo patrimonio cultural marino y subacuático que está siendo afectado por esas políticas como digo yo creo que en 2015 y a partir del 2020 con la década de los océanos que se crea una oportunidad única a todos los que trabajamos por la protección del patrimonio cultural para insertar y de alguna manera encaminar las políticas que tenemos a la protección del patrimonio y hacerlas mucho más relevantes a la hora de crear beneficios a la sociedad no solamente para hacer frente a los desafíos que tenemos en el presente sino también para proyectar en el futuro y de eso sabemos mucho todos los arqueólogos que están presentes y los políticos o sea que no vamos a afianzar mucho porque es tan importante el patrimonio subacuático en términos económicos en términos sociales en términos incluso medioambientales que se los ha presentado bastante desde esta mañana con Arno especialmente lo que nos comentó es importante en este escenario que estamos hablando del grupo 1 porque aunque sea una de las regiones menos representadas en la convención de 2001 es la región que posiblemente mayor afectación y mayor desarrollo tiene en los trabajos dirigidos al patrimonio cultural marítimo y subacuático es la región también que más invierte posiblemente posiblemente un 90 un 80% de la financiación mundial de los gastos que se hacen en investigación en patrimonio subacuático vienen de gobiernos y organismos que están situados en la región del grupo 1 por la responsabilidad que tenemos desde los científicos hasta los políticos en cómo trabajamos el patrimonio cultural subacuático de las demás regiones es muy importante a la hora de crear también ejemplos es importante ver cómo esto que yo estoy comentando también se reflejó en 2019 con una evaluación interna que la UNESCO realiza a la convención de 2001 en el cual marca el camino hacia la contribución al desarrollo sostenible a este instrumento que tratamos actualmente y nos habla de la necesidad de ir más allá del patrimonio subacuático de entender las relaciones que existen entre la materialidad propia del yacimiento subacuático con las comunidades con el medio ambiente y con los valores existentes partimos de una convención que busca la protección del patrimonio subacuático pero esa misma convención nos habla de la necesidad de proteger el contexto natural en el que se halla el patrimonio así como los valores en los que se encuentra entonces a través de mecanismos como los que el secretariado está trabajando actualmente como un marco de resultados que nos pueda indicar la contribución del patrimonio subacuático al desarrollo sostenible y a la misma consecución de los objetivos de la convención podemos avanzar en mejores estrategias de futuro pero algo que ha surgido también en los últimos diez años es el desarrollo de proyectos de investigación y gestión marcados por los desafíos existentes en las distintas áreas de trabajo dentro del marco de la agenda de Naciones Unidas y otros marcos internacionales de desarrollo sostenible este tipo de investigación que como ven en la pantalla busca a través de la preservación y la utilización responsable del patrimonio cultural contribuir a temas como el cambio climático la pobreza la educación la igualdad de género y todos los demás objetivos de desarrollo sostenible a través de la interdisciplinaridad y a través de una involucración importante de todos los actores este tipo de investigación más adaptado ahora al ambiente marino busca no poner como objetivo final lo que es el estudio del patrimonio sino entender el patrimonio cultural como el medio por el cual podemos hacer frente o contribuir a hacer frente a determinadas problemáticas como el cambio climático como la sostenibilidad de los recursos costeros el desarrollo económico circular en determinadas partes de nuestras economías ejemplos de ello podemos mencionar varios uno de ellos es el proyecto en el que hemos estado trabajando desde la Universidad de Edimburgo en los últimos años Rising from the Depths el cual está financiado por el gobierno británico en su financiación de desarrollo y lo cual buscaba utilización a través de la utilización y preservación del patrimonio cultural marino el fomento del desarrollo económico social y medioambiental sostenible en determinados países de África Oriental donde la situación de desarrollo económico está poniendo en amenaza fuerte no sólo al patrimonio cultural de las comunidades costeras y el patrimonio subacuático dentro de ellas sino también los recursos naturales y las formas tradicionales y conocimientos de vida que tiene este proyecto financió como decimos 27 distintos proyectos codirigidos particularmente por comunidades locales por actores locales dentro de las universidades de la región y otras instituciones y también contó con una cooperación muy importante de organismos internacionales como la UNESCO dentro de toda su concepción como digo dentro de esta concepción principal buscamos aunar los intereses de las comunidades locales con las políticas tanto internacionales nacionales como los protocolos y sistemas regulatorios tradicionales de las comunidades que no estaban de alguna manera recogidas en textos ni de alguna manera incorporadas en las políticas nacionales así como los distintos digamos contextos y factores de influencia de las industrias que están trabajando en el área se buscó desde el principio buscar una definición propia co-creada con las comunidades locales de lo que es para ellos el patrimonio cultural marino partiendo también de las directrices que tenemos internacionales pero viendo para ellos cuál era lo que podían considerar valor se llega a unas definiciones amplias en el cual el patrimonio material está muy vinculado con el patrimonio cultural material con el material subacuático y costero pero también se ven como existen lo que el profesor Escobacci decía áreas en el cual no existe patrimonio cultural ni material ni material en nuestra concepción pero que son tradicionalmente protegidas por las mismas comunidades y que para ellos son herencia del pasado áreas que se encuentran en situación de protección por la misma comunidad pero completamente afectadas por proyectos internacionales dentro de los resultados que estamos ahora trabajando para las distintas publicaciones y protocolos pues vemos que existe esa falta de comprensión de la vinculación entre la cultura material y el mismo ecosistema en el que se encuentra pero también falta de la incorporación de las comprensiones de las comunidades locales dentro del ecosistema y de la gestión integral que se puede realizar a nivel nacional igualmente las definiciones de patrimonio que existen en la mayoría de las legislaciones locales no tienen compatibilidad con las definiciones de patrimonio que se realizan desde la UNESCO o con la comprensión de patrimonio existente dentro de muchas de las comunidades y eso imposibilita de alguna manera que de llegar a ratificarse la convención de 2001 en estos países por ahora solamente Madagascar lo ha ratificado en esa zona exista una fácil implementación a nivel nacional y una mayor acomodación a la realidad de las comunidades locales vimos también que era muy importante la comprensión de las comunidades locales y de lo que ellos entienden dentro de sus sistemas regulatorios del patrimonio subacuático vemos como aunque ellos no protejan muchas veces el yacimiento lo que nosotros comprendemos como barco hundido porque lo ven como patrimonio de otros relacionado con un pasado colonial oscuro por lo tanto no suyo si tienen otros intereses y otros valores dentro de esa área que ellos consideran sagrada y que a través de generaciones se ha ido protegiendo de una manera digamos que se ha transmitido de generación en generación ejemplos de ellos pueden ser como los trabajos que hemos realizado a través de la universidad de Edimburgo en todo el área de la isla de Mozambique en el cual buscamos el estudio de la intersección del patrimonio subacuático hay más de 21 pecios en esta área que han sido sistemáticamente expoliados anteriormente dentro de las leyes de Mozambique ahora están protegidos pero vemos esa intersección también con la utilización del medio ambiente y la comprensión del patrimonio y vemos como los yacimientos en sí si no han sido valorados por la sociedad si son valorados en términos de nodos ecológicos que no han sido todavía afectados por toda la destrucción que está existiendo alrededor desde el cambio climático hasta la industria y están comprendidos como podría llamarse como carreteras de biodiversidad o nodos donde la sociedad ve una posibilidad también de continuar sus actividades tradicionales de pesca por lo que se crean un sistema de livelihoods en inglés que podría ayudar dentro de lo que sería la cogestión de toda esta área otro proyecto del que acabamos de llegar es la cooperación que hemos realizado dentro de la organización C3 financiado por financiación británica en la isla de Basuanga en Filipinas en el cual hay más de si no me equivoco 14 barcos hundidos de la segunda guerra mundial que están constantemente visitados por buceadores y que existe una industria turística grande que si bien crea oportunidades económicas estas oportunidades no llegan a las comunidades indígenas y más que eso vulneran sus aguas ancestrales el trabajo que se ha ido realizando es a través del trabajo con las comunidades para la definición de áreas marinas protegidas y gestionadas indígenas en el cual a través de distintos mapas y protocolos los organismos las comunidades propias son las que gestionan la protección del yacimiento creando distintos tipos de cooperación con el gobierno pero también con los centros de buceo y permitiendo así una asistencia regulada a los yacimientos subacuáticos dentro del respeto propio de sus propias tradiciones y el profesor y el señor Helgesen de la COI ha mencionado perfectamente otra de las estrategias importantes que tenemos que tener en cuenta y es ese cambio dentro de las estrategias de comunicación hemos estado por ejemplo en la conferencia internacional para Ocean y Terrasy hace poco en Venecia en la cual hemos conseguido incorporar dentro de la declaración de Venecia la importancia del patrimonio cultural marino eso es una de las estrategias que a través también del Cultural Heritage Framework Program coordinado desde la Universidad de Edimburgo intentamos sacar adelante con publicaciones como la que tiene la imagen de Sea Voice en el cual distintas historias en las cuales existe la sinergia entre la cultura patrimonio acuático y el patrimonio vivo se presentan al público y a los distintos decisores políticos por lo que veo es muy importante esa vinculación con conferencias internacionales lo vimos en Barcelona hace poco como la presencia de arqueólogos marinos se ha visto muy incrementada y eso ayuda a incorporar la cultura pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer nuestro equipo ha estado también en la conferencia de Naciones Unidas por los Océanos en Costa Rica para preparar Niza y entre toda la cantidad de expertos que existían en la sala solo existía un arqueólogo marítimo y la cultura y el patrimonio subacuático no han tomado mucha importancia dentro de las discusiones por lo que de alguna manera tenemos que buscar otros cambios y ya yendo hacia el final de la presentación dentro de lo que son las estrategias tradicionales de investigación educación gestión y políticas y diseminación pública lo que nos intentamos centrar nosotros es en todo el marco que existe alrededor de ello y que influencia esas prácticas de investigación las prácticas educativas y pedagógicas o las mismas prácticas de gestión y al mismo tiempo que las prácticas de diseminación por eso buscamos trabajar más con las políticas del pasado qué es lo que influencia el pasado cómo el pasado está gestionado en la actualidad para insertar esa importancia al patrimonio marino la práctica misma del patrimonio cultural marítimo el acercamiento el desarrollo de las políticas y la importancia de desarrollar políticas innovadoras que incrementen las capacidades protectivas de la convención de unesco y otros programas con el cual tiene sinergias como se ha mencionado hoy y también sobre todo poner el foco en la gente y en la sociedad de alguna manera recomendaciones para seguir adelante dentro del mundo de la investigación y creo que sí esa visión mayor que tenemos del patrimonio subacuático está acrecentando bastante la importancia de la convención igualmente el conocimiento de culturas tradicionales y esa agencia que pueden tener en la protección del patrimonio cultural subacuático es muy importante dentro del desarrollo de estrategias de implementación y no hablo solamente para el sur global eso lo vemos también en Europa en muchísimas distintas partes en el caso en el que trabajo en todas las comunidades costeras en Escocia existe un conocimiento tradicional que de alguna manera puede ayudar muchísimo a la implementación de políticas esa investigación por desafíos esa necesidad de buscar la incorporación del patrimonio oceánico y de su importancia dentro de programas educativos un cambio hacia en vez de hablar solo del patrimonio hablar de lo que es importante para la sociedad y ese factor de importancia que trae la relación histórica con los océanos es la manera quizá de introducir a aquellos que todavía no están convencidos de su importancia de la importancia que el patrimonio tiene de alguna manera así se ve que la convención de 2001 es una herramienta esencial para poder trabajar y influenciar en el cambio de comportamiento que se necesita dentro de la sociedad para la preservación sostenible de nuestros océanos y de nuestro medio marino y todavía tenemos mucho tiempo por delante para implementar eso dentro de la década de los océanos y en las próximas décadas dentro de los distintos programas que van a venir sin más les agradezco la atención y siento haberme alargado un poco en la presentación gracias gracias Arturo sin más gracias Arturo damos paso a nuestro último ponente de manera que tengamos tiempo para preguntas y respuestas Gary Momba es el director del Traste Arqueología Marítima bien que pueden sentirnos de todos estos retos bueno las ONG tienen que abordar estos retos y apoyar el trabajo realizado por bueno muchos de los aquí presentes así que voy a mostraros una serie de diapositivas cómo abordamos nosotros las cuestiones bien aquí tenemos un futuro proactivo con las ONGs proactivas en cuanto a la toma de datos la la defensa y la diseminación cuando hablamos de acciones tomamos como marco la convención bien todas estas ONGs que están acreditadas dentro de la convención también tenemos muchas que están solicitando participar como observadores volveré a esas ONGs dentro de unos minutos estas ONGs de todo el mundo son una mezcla tiene muchísimas capacidades tiene muchísima experiencia el objetivo que tiene como nuevo programa es aumentar el conocimiento experto la experiencia entonces para nosotros hemos desarrollado un portal para introducir datos es una base de datos de manera que los expertos pueden ver la distribución global de las actividades que se están realizando en curso de las actividades en curso así que de la misma manera identificar todos los proyectos del mundo y a la vez vincularlos con las ODS es decir tienen una lista en este portal de todas las actividades que se están realizando en el mundo cómo interactúan dónde interactúan los idiomas de los que se realiza cuáles son las zonas cuáles son los países participantes también cómo participan Naciones Unidas y todo esto se vincula con la ODS porque es muy importante vincular las dos actividades las dos las dos convenciones las dos tratados para demostrar el significado la importancia del PCS y la importancia de que la sociedad lo entienda en sí mismo y por supuesto la ODS más fuerte es la 14 es decir la que se dedica a ciencias de manera colectiva estamos desarrollando un proyecto que se ha presentado al programa marco de patrimonio costero es un programa que es un programa acreditado por Naciones Unidas de manera que Naciones Unidas ha permitido también a otros enojes participar es decir con el objetivo de entender la salud de los océanos y hacer un monitoreo del patrimonio cultural y se llama se llama So Much es decir Below the Waves bajo las olas es decir el objetivo es recabar datos también transmitirlos y también hacer incidencia hacer incidencia desde todas las ONGs y una serie de ejemplos sobre las organizaciones que recogen datos tenemos varias organizaciones que aparecen aquí en pantalla procedentes de distintos países México otra que que ya se mencionó aquí tenemos muchas organizaciones que recogen información que recogen datos envían abusos a las aguas recogen datos y después se publican a través de las redes sociales a través de sus publicaciones a través de su página web y por supuesto trabajan con organizaciones educativas escuelas etc nosotros hemos venido trabajando en esta cuestión durante mucho tiempo tenemos bueno hemos venido trabajando con programas internacionales por ejemplo con la INA durante 51 años durante hemos realizado proyectos en más de 30 países también 33 años actividades en 15 países y organizaciones como bueno como digo algunas tienen 51 años de edad y ha venido trabajando en muchísimos muchísimos países también la sociedad arqueológica náutica ha existido desde hace 52 años y ha formado y ha capacitado a más de 40 países así que bueno hay muchísimo conocimiento y también en cuanto a la tenemos que dar a conocer todo este patrimonio con el objetivo con el objetivo es de atraer atraer bajo el mismo paraguas al proyecto de la década de Naciones Unidas y avanzar hacer avanzar la información o la publicación de la misma esto está vinculado con estos resultados mencionados por el director general anteriormente y por supuesto el cambio temático y la amenaza de los océanos aquí tenemos esta iniciativa que permite predecir y medir tal y como se ha dicho anteriormente es decir estos son retos para el patrimonio marino también es un programa que se realizó en España Francia Portugal y Reino Unido se realizó esta investigación en el patrimonio costero y no estamos hablando solamente costero sino también submarino en países bálticos y también en el mar del norte y en el canal de esta manera vemos los cambios que se han producido en términos por ejemplo del incremento del nivel del mar también los cambios en las en las costas así que esta vez tenemos durante desde hace muchísimo tiempo evidencia evidencia sobre los cambios de las costas estamos hablando de costas de cambios que se han producido hace 300 años podemos podemos demostrar que las costas están cambiando y todo esto gracias a la arqueología a los arqueólogos eso es lo que nosotros podemos hacer como ONGs y lo que muchas ONGs han venido haciendo durante años y vamos a seguir haciendo estamos creando una serie de normas básicas para recoger información y a partir de ahí presentarla entregarla colocarlas en nuestro portal en nuestra base de datos y también tenemos las fuentes de contaminación que sean identificados la verdadera mente es un gran una gran amenaza tenemos todos estos grupos que están vinculados con las organizaciones con estas organizaciones y también trabajan con organizaciones de buceo de todo el mundo a partir de los cuales recoge información registran los yacimientos a través de una red una red que está trabajando una red a través de la cual se comparte información es decir y estos dos sociedades perdón estos dos resultados tal y como se ha hablado aquí y resaltado la importancia cuando hacemos esto vemos el resto de resultados hemos visto muchos ejemplos empezamos a entender los especios porque se hundieron donde se hundieron lugares peligrosos y ahora que miramos hacia atrás entendemos esos desastres y después también llamamos la atención de las personas para ver los yacimientos dentro del ecosistema también verlas descubrir las fechas donde ha pasado monitorizar cambios que han venido pasando desde entonces y por supuesto las barreras de cola de coral y cuanto más información tengamos de estos yacimientos de estos sitios más información vamos a tener para en estos siete resultados de estas sociedades y todo ello con el objetivo de apoyar todas las cuestiones de las que se ha hablado hoy aquí tal y como ha dicho el director general toda esa información nos puede ser verdaderamente fuente de inspiración para contar historias sobre el océano y una vez que tenemos esta información podemos empezar a tener en impacto todos estos cambios que hemos visto que nos permite conocer mejor los océanos y tenemos también que esto nos permite incidir y presionar a los políticos y a los gobiernos aquí tenemos a muchísimas personas trabajando con nosotros en incidencia tal y como se ha venido mencionando hoy aquí o a través de la publicación de conferencias de arqueología en todo todo el mundo tenemos estos grupos en Australia en otros lugares del mundo obtienen información transfieren esa información y ejercen incidencia y presión acabo con una diapositiva mostrando donde están estas ONGs acreditadas activas en este momento estas ONGs bueno son algo así como un constructo más del mundo occidental pero están activas en todo el mundo no solamente en occidente y algunas tienen estatus de observadores y ellas también contribuyen a recoger datos de acuerdo con los protocolos establecidos por nosotros y bueno eso es todo así quiero cerrar diciendo que las ONGs pueden realizar una gran contribución y esto es verdaderamente solamente un proceso que acaba de empezar y estamos trabajando como nunca lo hemos hecho hasta ahora muchísimas gracias Karen reconforta saber que existe una comunidad de ONGs y tal como ha señalado Arturo también se participan las universidades también están prestando atención a esta cuestión y se están empezando a organizar en términos de recoger información asegurándose de que les dan voz que tienen voz que se les escucha también llamando la atención de los decisores de los políticos de los legisladores antes de abrir el turno de preguntas y respuestas le quiero preguntar a nuestro director de nuestra secretaria en relación con los retos de los que hemos oído hablar aquí de las actividades industriales o los precios potencialmente contaminantes ¿cómo? ¿cómo ve que le parece cómo podemos asegurarnos de que la comunidad de PCS tenemos voz y esa voz se nos escucha dentro de la década de Naciones Unidas de los océanos adelante bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los panelistas por sus presentaciones verdaderamente impresionantes bueno se señalar una serie de cuestiones clave cruciales y muchas de las actividades que se están realizando muchos desarrollos muchos avances muchas actividades muchos esfuerzos así como esas actividades humanas que son necesarias por ejemplo para abordar el cambio climático por ejemplo la energía eólica bueno por una parte tiene efectos positivos pero también es necesario asegurarse de que esas actividades positivas no tienen unas consecuencias negativas es decir esto se ha de tener en cuenta en la planificación de las actividades que se realizan en los océanos que es algo que se incluye en la década de Naciones Unidas el papel de las ONGs de la comunidad de las ONGs ha puesto en evidencia ha demostrado a través de las actividades que han venido presentando aquí que han demostrado que el cambio es posible y por supuesto es necesario tener el movimiento social el movimiento asociacionista y bueno muchísimas gracias a las ONGs y a la comunidad de ONGs por su participación y aportación muchísimas gracias abrimos el turno de preguntas y respuestas ya hay manos levantadas ya se han pedido turnos de palabra bien tengo un par de preguntas y de comentarios podría por favor presentarse soy Timmy Gambín de Malta una pregunta o comentario creo que Arturo mencionó un factor clave pero que ha pasado desapercibido bajo el radar es decir el PCS como una manera de ampliar la investigación más que de enfocar la investigación yo creo que los días en los que se estudiaban los especios antiguísimos antes de Cristo para clasificarlos 1A 1A 1B 1C se ha acabado se ha acabado este momento se ha acabado este tiempo muy bien hecho Arturo pero esa frase esa frase debería ponerse con unas letras muchísimo más grandes y resaltar el segundo comentario para Carrie teniendo en cuenta que vuestras ONG se han venido trabajando durante tantísimo tiempo en tantísimos mares un pequeño proyecto que nosotros iniciamos en Malta tiene que ver con los datos de la temperatura del legado es decir los buceadores se bucean con sus ordenadores es decir hemos empezado a hacer lecturas de temperatura en las últimas de las últimas dos o tres décadas si pudieran ustedes replicar esto por ejemplo durante 50 años en todos estos países sin lugar a dudas les daría a vuestra organización un conjunto de datos tremendamente importante en relación con los cambios de temperatura etcétera el tercer comentario desafortunadamente bueno siempre parece que soy yo el que presenta al elefante en la sala ese elefante hoy es el día de corte el día 50 de corte porque en el contexto de la convención muchos de los sitios de los yacimientos mencionados por nuestros compañeros del panel no se consideran PCS ¿dónde está el corte? por una parte sí que podemos hablar de utilizar esto y lo otro pero por otra parte los políticos podrían utilizarlo en nuestra contra y decir bueno UNESCO no lo clasifica no lo trata como PCS ¿y por qué ha de importarnos? ha de importarnos por todo lo que ha mencionado Arturo de los especios potencialmente contaminantes creo que esos países creo que esos países que no tienen pecios o que no están cubiertos con esta limitación de los 50 años de la ley ¿vamos a esperar 20 años para empezar a aplicar las leyes del patrimonio cultural? y lo mismo podemos decir de las aeronaves no se consideran patrimonio cultural la preservación en sitio es uno de los principios rectores uno de los activos más difíciles de mantener en sitio son las aeronaves y probablemente 30 años más tarde no habrá absolutamente nada que preservar conservar bueno este es el elefante en la sala que bueno como siempre introduzco pues no he dejado de hacerlo hoy muchas gracias alguna reacción alguna respuesta por parte de nuestros panelistas sí verdaderamente muy interesante ese elefante en la sala sí sin cambiar la legislación bueno por supuesto que no es mi ámbito pero es necesario y la vinculación con la década de Naciones Unidas ahí tendríamos una justificación para explorar y trabajar con los yacimientos en el mismo bajo el mismo paraguas y decir bueno sí aquí hay un beneficio y es necesario tener en cuenta estos los activos culturales y que no se han considerado a lo mejor PCS sí también es una manera bueno un argumento que podríamos utilizar la Convención de Naciones Unidas va solamente va a funcionar cuando todo el mundo la ratifique y cuando se ejecute cuando se aplique bueno pero también hemos visto que distintos países la aplican de distintas maneras básicamente el paraguas el paraguas de la década de Naciones Unidas nos permitirá trabajar mucho conseguir mucho sí ¿puedo participar? por supuesto adelante muchísimas gracias por los comentarios yo también creo que la Convención en sí misma apoya la idea de potenciar la protección del patrimonio cultural subacuático y esa es la tarea de los socios de la convicción de las ONGs y de todas las partes interesadas que puede también potenciar así como las autoridades como una lista provisional de los valores del patrimonio de su país eso es una manera de hacer es decir ver el patrimonio que tenemos y el valor que tiene para la sociedad también tenemos muchos pecios de la ¿españa? ¿se me oye? bien decía que esta es una de las cuestiones y también el valor del patrimonio y los distintos retos de los que se han hablado hoy aquí muchos de los países donantes y de las fundaciones que nosotros representamos aquí en esta conferencia y en otras reuniones de la UNESCO tiene muchísimo poder de influencia en cuanto a la consecución de los objetivos de los proyectos y cómo pueden aportar y contribuir a los distintos desafíos y superarlos tenemos que hablar de la responsabilidad internacional en el desarrollo de estos objetivos y en la consecución cómo podemos conseguirlos y por supuesto cómo el PCS contribuye al desarrollo sostenible probablemente tengamos que hacer un hablar bueno un taller sobre la ayuda o el apoyo internacional y también establecer unas guías para ver cómo evaluamos y cómo monitorizamos la aportación internacional bien esos 100 años la edad de corte en nuestro país no tenemos fecha de corte los políticos decidieron que todos bueno todos íbamos a considerar nosotros decidir que era lo que patrimonio con dependencia de la fecha es mucho más fácil concienciar en relación con la segunda guerra mundial que con la primera guerra mundial muchas más personas están interesadas en la segunda y no tanto en la primera si podemos conectar ahí claro es más cercana está más cercana en el tiempo muchísimas gracias por vuestra y por vuestras interesantísimas presentaciones me interesa mucho las actividades de la arqueología preventiva que se ha presentado aquí mi compañero de STAB me gustaría traer a la mesa este argumento considero que es necesario que durante los los trabajos realizados en el mar o los trabajos realizados en las costas donde podríamos encontrar los restos de pecios y los arqueólogos marinos son expertos en utilizar herramientas y técnicas que les permiten realizar establecer actividades de prevención durante su trabajo durante sus actividades en italia nuestra legislación nuestras leyes autoriza la presencia de arqueólogos durante todas las obras públicas obras públicas y gracias a la convención de la unesco nuestro ministerio ha decidido que en los trabajos submarinos o subacuáticos es necesario contar con la presencia de un arqueólogo un experto un arqueólogo subacuático que pueda ver que pueda leer los resultados de los equipos de las prospecciones que hacen y que se realizan durante estas obras públicas en este periodo donde las actividades offshore y las obras públicas son cada vez más frecuentes es muy importante tener un experto un experto que conozca que conozca muy bien la cultura subacuática y que prevenga prevenga la destrucción accidental de este patrimonio también la contaminación la contaminación es un problema ingente probablemente las tecnologías ayuden a prevenir o intentar prevenir el del terioro una cuestión muy relevante gracias al proyecto gracias a un proyecto europeo he visto que también existen muchos otros proyectos que se encargan de hacer pruebas a testar nuevas tecnologías tecnologías que por su parte no son muy caras por cierto yo trabajo en una de ellas que se llama Neritest diseñado para utilizar herramientas herramientas que permiten valorar el patrimonio cultural subacuático bien sea un pecio o un sitio arqueológico es decir si nosotros podemos evaluar el estado de la conservación de los artefactos podemos planificar podemos ver y prever cuál está en peligro también podemos evitar riesgos en esa zona y por supuesto proteger aquellos artefactos en riesgo o en una situación de peligro podemos empezar con el 1, 2, 3 y a partir de ahí hacer una planificación a futuro de las actividades subacuáticas pero es necesario que nuestros políticos sean conscientes del problema nuestro objetivo es informarlos si no los informamos nosotros no les tendrán esa información y bueno es muy importante que les informemos para que ellos puedan concluir o llevar a cabo sus trabajos los trabajos públicos Stuart y Monix también mencionaron la importancia de un enfoque proactivo en este momento o hasta la fecha empezamos a tener datos a concienciar sobre las prioridades y los problemas pero siempre es un enfoque reactivo como podríamos cambiar de mentalidad o de enfoque y pasar a ser proactivos bueno quizás sea una pregunta retórica sí si tenemos la obligación de mejorar nuestros inventarios en cualquier caso deberíamos quizás financiar más el screening el screening la evaluación el escaneo del cribado el cribado de aquellas zonas en peligro se me olvidó decir que las áreas públicas bueno pues ahí es donde se encuentran pues muchísimas actividades y equipos de extracción y donde se colocan aerogeneradores no tenemos información sobre estas zonas tenemos que conseguir esas zonas y cuanta más información le demos a los desarrolladores mejor porque no les gustan las incertidumbres podemos compararlo con la arqueología terrestre pero no no tenemos las mismas soluciones en la arqueología en el mar porque siempre hay muchísima incertidumbre y a los desarrolladores no les gusta la incertidumbre quieren saber de antemano qué pasa cuánto les va a costar si la idea del proyecto Tangara es reunir los inventarios que existen y mejorarlos de manera que podamos empezar a ser proactivos en lugar de reactivo ese es el motor que mueve o el propósito de la campaña Tangara en relación con las ONGs es decir que su papel o la idea es que se identifiquen los yacimientos o los artefactos y a partir de ahí informar sobre esos datos e identificar riesgos identificar riesgos bien existentes o actuales o futuros potenciales una vez que tengamos esta ingente cantidad de datos tenemos que empezar a hacernos preguntas y ver cuáles van a ser las líneas de investigación por ejemplo medir los cambios de temperatura etcétera ver y identificar líneas de investigación de interés alguna reacción de nuestros panelistas online y me gustaría volver a la presentación de Arturo que habló de la importancia de implicar a las comunidades y a las poblaciones indígenas cómo podemos hacerlos partícipe dentro de la década en la década de Naciones Unidas cuáles son las actividades dentro de la década de Naciones Unidas destinadas a implicar a las comunidades a las poblaciones indígenas y también a aquellos a los que no siempre se les da voz a los que no siempre se les escucha si es una pregunta muy interesante y muy importante nosotros empezamos en la década de Naciones Unidas teniendo una ambición es decir el partenariado la salianza entre los países e instituciones más pudientes más desarrolladas y cuando vemos el programa de la década hasta ahora hemos visto bastante involucración de estos grupos y también cada vez más implicación de bueno de las comunidades locales hemos aprendido mucho de ellos pero no hemos visto muchos papeles no hemos visto mucho liderazgo de las instituciones así que eso nos ha llevado a actuar este año en una de las convocatorias diseñadas específicamente para que las instituciones tengan lleven liderazgo los proyectos de la década bueno todavía está en fase de liberación y de evaluación y hemos visto que si hacemos un esfuerzo nos esforzamos para solicitar más liderazgo existe potencial por supuesto esto tiene que venir acompañado del desarrollo de capacidades orientación guías herramientas para los distintos para que las distintas partes interesadas participen compartan buenas prácticas aprendan incrementen su conocimiento de las comunidades indígenas en la década de Naciones Unidas tiene un papel muy importante que desempeñar para facilitar el aprendizaje de estas experiencias de este conocimiento y los comités de las décadas tenemos algunos demasiado pocos pero aquellos que tenemos son principalmente muy importantes y desempeñan un papel muy importante a la hora de generar y de movilizar actividades a lo largo de la década bueno reitero que las ONGs pueden llegar a las comunidades indígenas tal y como vimos en proyectos de África Oriental es verdad que nosotros podemos llegar a estas comunidades indígenas a través de ese mecanismo para darles voz para darles esa voz que necesitan y claro ahí sin lugar a dudar las ONGs pueden aportar pueden conseguir mucho en el programa Tangaroa somos conscientes de que tenemos que participar con tenemos que involucrar a las comunidades indígenas su relación con los especios y también la visión que tienen de nuestra intermediación en esta cuestión tenemos que asegurarnos nosotros no tenemos que a pesar como remediadores tenemos que negociar con las comunidades que se encuentran afectadas bien tenemos dos manos levantadas quiero sumarme a todo lo que se ha dicho en ese sentido quiero recordar la convención de 1972 como se debatió para crear un darle voz a las comunidades indígenas y como de alguna manera no se aprobó por los estados partes ¿por qué? porque estas convenciones a la postre el último poder de la convención y la implementación sabemos que residen los gobiernos en los distintos estados que tienen distintos puntos de vista a la hora de implementarlo en sus países pero en los años 90 se empezó a hablar de la creación de foros para indígenas para que puedan tener una voz en relación con el patrimonio cultural y esto se llevó al comité de guaras para que tomara decisiones es decir que hay distintas estructuras maneras de explorarlo hacerlo de una manera u otra en la convención de 2001 sería muy importante también invitar a las comunidades indígenas para que hablen de ellas de estas comunidades no conocemos su historia y en muchas ocasiones a veces que tengamos sesgo y eso lo vi en la conferencia de Barcelona había muchas charlas con las de las comunidades indígenas bueno donde no se les donde había muy pocos donde había muy pocos participantes y quizás haya bueno hay que facilitarles la participación políticas gobernanza donde el conocimiento y las poblaciones indígenas han de estar representados es decir darles voz escucharles y también capacidad de decidir participación en la mesa ese es un punto importante a explorar muchísimas gracias Arturo tenemos dos peticiones de palabras micrófono por favor soy Joana de España y me ha llamado la atención un aspecto que ha resaltado Arturo por un lado la comunidad científica considera un determinado objeto o un determinado precio como patrimonio cultural pero luego cuando se le pregunta a la comunidad local no lo considera como tal entonces queremos implicar a la sociedad para que conserve ese patrimonio pero necesitamos que llegue a ellos que ellos lleguen a considerarlo así entonces me llama mucho la atención el proceso mediante el cual se les enseña que es lo que hay para que ellos puedan hacer lo suyo también y sin embargo cuando una vez se implica a la comunidad local en esa conservación en esa gestión del patrimonio luego muchas veces los beneficios no revierten en esa comunidad pues porque los buceadores vienen con un tour operador hacen su vuelta y se van y se gastan el dinero en otro sitio entonces ahí hay un hay un fallo en el cual necesitamos que se impliquen pero por otro lado tenemos que ver cómo todos esos esfuerzos revierten en ellos y también quería apuntar que muchas veces cuando hablamos de comunidades locales siempre nos referimos a sitios en los que el desarrollo es menor y sin embargo no nos referimos a esto mismo pues en pueblos remotos de Galicia o de algún sitio donde o Grecia o Italia donde tampoco se consulta la comunidad local y bueno es un aspecto que me llama mucho la atención gracias muchas gracias si puedo hacer un comentario te agradezco el comentario tienes toda la razón en muchos aspectos seguramente la presentación quizá da un aspecto positivo a la comprensión propia del patrimonio de las comunidades indígenas que no locales en términos digamos internacionales también se hace una pequeña distinción pero evidentemente se busca también el comprender toda esa vinculación interacción que existe con las distintas comunidades y lo que ellos pueden entender como patrimonio y iniciar un diálogo existe obviamente unas normativas nacionales con las definiciones de lo que consideramos patrimonio en cada uno de los países que de una manera u otra se relacionan con las legislaciones internacionales que los países aprueban especialmente en grupo uno en otros países como vemos en África por ejemplo las legislaciones nacionales deben mucho del poder colonial de los años 30 o 60 sin haber sido adaptado a las convenciones que se han aplicado y ahí crea un problema de implementación obviamente cuando hablamos de desarrollo quizá hacemos mucho hincapié en la parte económica y eso ha sido también uno de los problemas para la inserción de patrimonio cultural dentro de los programas de desarrollo internacionales sin ir más lejos la agenda 2030 solo menciona patrimonio cultural en digamos la target 11.4 cuando habla de patrimonio mundial y el indicador para medir ese patrimonio cultural es el gasto per cápita realizado en el patrimonio cultural entonces solamente miramos eso cuando el patrimonio cultural tiene una contribución al desarrollo sostenible y al bienestar social que va muchísimo más allá de términos econométricos y a eso es lo que tenemos que trabajar sobre todo el desarrollo de esos indicadores para poder centrarnos en comunidades como tú dices comunidades costeras comunidades de muchos otros sitios que no estén sobre todo en el sur global ahí vuelvo otra vez a hablar de digamos la financiación internacional existe quizá más dinero a veces por parte de países del norte global del grupo uno para invertir en desarrollo en el sur global a través de patrimonio o a través de otras iniciativas entonces hay que buscar quizá marcos regionales como hablaba Bárbara como el marco como la Unión Europea la financiación que existe para poder buscar eso buscar que el beneficio del patrimonio cultural se entienda y se utilice mejor también en nuestra propia sociedad donde estemos entonces ahí estamos hablando de unos polos distintos y digamos unas distintas niveles de complejidad y evidentemente de un diálogo que se necesita iniciar entre las comunidades y su comprensión de lo que es de lo como valoran los recursos culturales y naturales de su entorno con esas obligaciones que se tienen también a nivel Estado y a nivel legislativo no sé si te he contestado un poco en algunos casos un pecio está colonizado y encrustado y está lleno de organismos vivos es decir que ellos crean un hábitat especial en el pecio cuando hablamos de la protección la protección en situ del patrimonio cultural subacuático estamos también tenemos también la intención de proteger este hábitat especial que se ha creado y esta pregunta a quién se dirige pues no sé no sé verdad a quién dirigirla bueno como arqueólogo marítimo bueno sí bueno nos bueno la verdad es que no le dimos mucha importancia a ese ecosistema asociado con los especios lo tratamos o lo intentamos en algún en algunos casos pero de manera efectiva las cosas han cambiado y yo diría que sí se ha de incorporar a la hora de entender los especios y el patrimonio cultural es decir tener en cuenta tener en cuenta este ecosistema y ese es uno de los motores de la década de Naciones Unidas tenemos que los especios no son solamente especios son entornos vivos y tenemos y tenemos que reconocerlo respetarlo y conocerlo mejor y para de la misma manera entender los cambios que se han producido en los lechos marinos y por supuesto es necesario incluir estos ecosistemas y protegerlos claro que hay algunos ejemplos donde esos ecosistemas se han protegido pero bueno son solo algunos en Bélgica los primeros pasos de proteger los especios es a través de la naturaleza podíamos bueno los ministerios nos permitían moverlo y decimos ah bueno pues muy interesante pero también una colonia de esto y de lo otro así que bueno a nosotros la verdad nos facilitaron las cosas la naturaleza nos facilita las cosas yo he tenido también la placer de participar en una de las misiones de Bárbara y de Franca y en la visión se encontraba un biólogo trabajando con ellos es decir que cada vez está la cuestión biológica de los ecosistemas está más integrada bueno esta es una respuesta directamente no el patrimonio natural no se protege a menos que se proteja desde el punto de vista medioambiental y de acuerdo ha dicho Arturo no se trata de estudiar la vida marida para decir que estamos protegiendo colonias de organismos pero existe una relación inseparable entre los especios y la biopelícula y la protección del pecio y si esto lo marcamos dentro del cambio climático incluso por los pecios con los que nosotros trabajamos si nos encontramos con edificación cambios de temperatura en los dos primeros metros bueno les pregunto a mis compañeros habéis pensado en todas esta exponer todo este patrimonio cultural y también otra lección para la comunidad arqueológica es que las medusas de Poseidonia del Mediterráneo son sumideros de carbono una vez que mueran y van a morir en los próximos cinco años si continúan las cosas como continúan las mareas y el calentamiento es necesario tener en cuenta esta cuestión sin lugar a dudas la acidificación que se va a provocar así que volviendo al punto conocer conocer el patrimonio natural presente en el patrimonio cultural es extremadamente importante no solamente como un medio para cuantificar los corales o ciertas especies de peces sino que desempeña un papel muy importante en la protección de los especios modernos si tenemos que ver tenemos que reconocer esos especios como una parte integral del océano es decir esa es la herramienta que podemos utilizar para fortalecer la convención de 2001 es decir para conocer registrar y proteger proteger ese patrimonio cultural y natural bueno se ha visto que que los especies si atraen atraen a especies marinas únicas bien nos quedan cinco minutos propongo que volvamos a nuestros panelistas y les hagamos una última pregunta en un minuto y la pregunta es la siguiente recomendaciones a la UNESCO sobre todos estos retos desafíos tan dramáticos a los que nos enfrentamos cuál es la prioridad número uno para aportar por parte de la UNESCO y de la década de los océanos bueno una prioridad máximo dos prioridades gracias sí la propiedad local es muy importante y eso es algo que quizás pasemos de alto desde nuestros institutos científicos en mi caso Bélgica es decir algo que donde no se había involucrado mucho a las comunidades locales pero en los últimos 20 años la situación ha cambiado las personas están cada vez más interesadas bueno antes cuando se encontraba un cañón en una playa no se le daba importancia pero el último cañón que encontramos estaba entre dos poblaciones costeras y bueno establecieron una pequeña disputa las dos querían quedárselo bueno al final encontraron una solución que fue exhibirla hacer una exposición en verano es decir esa propiedad local para fomentar el patrimonio cultural subacuático sí y por supuesto a través de las ONG las ONG estimulan la propiedad local eso es algo muy sostenible los políticos también escuchan a las personas cuántas más personas con cuántas más personas podamos conocer que esa es la parte muy importante del patrimonio cultural pero yo creo que hay que conectar a las personas es necesario conectar a las personas yo creo que sí que eso es algo viable bueno eso es lo único en lo que puedo pensar de momento la recomendación a la UNESCO lo más importante es concienciación de los especios potencialmente contaminantes en todos los proyectos en todos los estudios que se hagan de los especios de la época de la segunda guerra mundial es necesario reconocerlo como patrimonio cultural subacuático pero también como fuente de peligro de riesgo como una amenaza si lo entendí bien se habló de en Mozambique hay especios de la segunda guerra mundial y pueden tener petróleo bien imaginemos ese escenario que si tienen petróleo estuvimos en la reunión de UNESCO en Jakarta en noviembre y allí se habló mucho de patrimonio bueno de los especios de la segunda guerra mundial si se reconocieron como patrimonio cultural o como atracciones turísticas muy positivo para la economía azul pero no se centraron tanto en el riesgo potencial en el peligro potencial que puedan que pueden tener así que es necesario incluir estos especios potencialmente contaminantes el pecio no es un pecio es una parte integral de los océanos y UNESCO lo ha de ver así lo ha de reconocer así es más que un pecio que un artefacto es un sitio vivo que nos habla del océano que nos cuenta que nos cuenta historias del océano por supuesto que fomenta la economía azul y muchas otras cosas pero es mucho más de un pecio y eso es lo que hay que fomentar Arturo adelante bueno muy buenas recomendaciones si el océano es un elemento vivo lo iba a decir pero bueno voy a dar recomendaciones a UNESCO al secretariado es decir empujar a los países para que realicen actividades acciones hay una que ya está en marcha para establecer un marco para identificar indicadores indicadores que nos indiquen cómo se está cumpliendo la convención los principios de la convención dentro del marco de la convención cuáles son los bueno dentro de los retos a los que nos enfrentamos es decir estos indicadores que nos permiten valorar el progreso es decir un mecanismo de elaboración de informes que no existe a día de hoy eso es algo con lo que tenemos que trabajar con los países porque esa es su responsabilidad empujar todo esto en las reuniones de los estados partes solamente a través de un mecanismo de reporting podemos influir en las políticas en el cumplimiento de la convención en todo claramente que el patrimonio cultural subapuático claro que va a ocupar un papel muy importante en ese reporting en ese informe global también es muy importante tener una estrategia regional para el grupo uno para la implementación de la convención para el desarrollo de estrategias una vez que tengamos esos indicadores y este mecanismo de reporting realicemos un informe global sobre el patrimonio cultural subapuático mundial así que es muy importante que incorporemos nuevas voces por supuesto comunidades locales ONGs universidades ¿cómo hacerlo? es una cuestión distinta eso sé que es una tarea ingente pero sin lugar a dudas arrojará muchísima luz nos dará muchísimas métricas y nos indicará nos señalará dónde estamos y a dónde vamos y entender el patrimonio marino cultural de manera más amplia para abordar algunos de los retos sociales más importantes y también algunos de los puntos de la convención pueden ayudar a los países a dar más importancia al patrimonio marino cultural bien vamos a dar un fuerte aplauso a nuestros panelistas y ahora creo que todos merecemos algo más Paloma ¿qué merecemos? bueno merecemos visitar el Museo Nacional de Arqueología 6 y cuarto 6 y 15 por favor en la entrada del Museo Nacional de Arqueología para la visita después de la visita el concierto y el cena gracias y mañana empezamos a las 9 y media para aquellos que os perdáis bueno o que preferáis no ir al museo nos vemos mañana a las 9 y media aquí muchísimas gracias por vuestra participación muchísimas gracias a nuestros oradores y nos vemos dentro de un ratito y nos vemos